Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota. El contenido que produce el canal de la Universidad Nacional de La Rioja para Canal 9. Nos vamos a encontrar todos los miércoles como hoy a la 1 de la tarde. Este programa empieza ya y le vamos a preguntar a Mati, Mera Germán, qué tenemos para hoy. Buenas tardes Mati. Vamos a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver con la situación de los empleados públicos, su legislación, su reglamentación. Puede llegar a ser un año clave en ese sentido. Lo charlamos en un ratito y hablamos también de los números de la economía. Bajó mucho el consumo y lo precisamos en unos minutos. Muy bien. Natalí, las noticias universitarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Sí, tenemos un par de noticias universitarias hoy que tienen que ver, primero que nada, con el coronavirus. Que la universidad ya se encuentra preparada en caso de que exista algún ejemplo de coronavirus. Y también lo que tiene que ver con orientación, reorientación vocacional y género. Capacitación en ese aspecto. Bueno, el chico tech del programa. Fer Albert Mendes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de los podcasts. Esta nueva forma de entretenernos, de escuchar. No es el fin de los medios tradicionales, que ese es el debate que se plantea un poco con estas nuevas tecnologías. Pero vamos a estar repasando los cinco más escuchados de Argentina. Y además, ¿de qué se trata? Y porque todos lo podemos hacer. Es una tecnología que llega para que cualquiera pueda comunicar. Muy bien, lo vemos en un ratito. Además, le cuento a la gente que ya están en nuestro piso, nuestras invitadas de hoy. Gente de la Secretaría de Trabajo, de la CTO y del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Para hablar de la mujer en el trabajo días después del paro de mujeres del pasado lunes. También vamos a tener un informe joven de viajar en colectivo. Todo eso en este programa que empieza así. Bueno, empezamos. Largamos, Fernando. Bueno, los podcasts, esta nueva forma de escuchar, esta nueva forma de, con la inmediatez de las redes sociales y además con la aparición de Spotify en nuestras vidas. Una de las nuevas maneras o de las nuevas herramientas que tienen los medios de comunicación para poder llevar su contenido a la gente, a nosotros, a los consumidores en su gran mayoría. En Argentina logra el auge entre el 2017 y 2018. La mayoría de las empresas, o en realidad de las personas que se dedican a hacer podcast, fueron los despedidos en ese tiempo desde el 2017 al 2019 de los grandes medios de comunicación. Hubo, sobre todo en Buenos Aires y en provincia de Córdoba, una gran cantidad de despedidos. Y ellos tomaron esto como iniciativa. No arranca en Argentina. Esto no nace en Argentina. Nace en Estados Unidos, en Inglaterra, allá por el año 2000, 2003. En el 2010 logra el boom en Norteamérica. También porque muchos trabajadores que se habían quedado sin un lugar para expresarse o programas de radio porque no podían pagar un espacio, decidieron armar estudios caseros y de esa forma empezar a transmitir o bloques o programas o notas de opinión o algo en particular que quieran mostrarle a la gente. Y utilizar las primeras plataformas en esa época que eran los blogs y después llegaron a YouTube y a Spotify. ¿Se acuerdan cuáles eran los blogs y las primeras plataformas? Yo, cuando pensábamos en esto, bueno, Fer nos trae algo de podcast. Yo digo, pero eso, digamos, hasta hace mucho tiempo. Pasa que ahora me parece que es como que hubo un auge de plataformas como Spotify u otras que podemos llevar en el celular y que hacen que tengan... De hecho, el primer auge se logra en YouTube cuando incluso se subía una imagen, pero con audio. Y eran fragmentos de programa que los radioescuchas tenían atentos para el grabador o en internet con algún software especial. Y lo cargaban ellos. Ahora, cuando aparece Spotify y aparecen este tipo de nuevas tecnologías, incluso con el mismo celular, juntarse entre dos o tres personas, ponerlos sobre la mesa y generar una charla y cargarlo a Spotify, ya es un contenido podcast. Claro. En Argentina hay cinco que son los más escuchados. Hay un chart de Spotify que los deja bien en claro. Y acá hay algunos ejemplos que tienen que ver con los medios y con los trabajadores. El podcast más escuchado es Sexy People. Sexy People es un programa de radio que lo conduce Clemente Cancela, ex notero de CQC. Ellos trabajaban en Blue FM. Cuando Blue cambia de grupo inversor, despiden a sus trabajadores. Ellos deciden abrir con la indemnización su propia radio que es Congo FM y el producto es online y únicamente por podcast. Ellos los bloques especiales o las notas que crean más relevantes los cargan en Spotify y después las venden nuevamente como contenido extra. Ah, mira. Ese es el más escuchado. Después está Demasiado Humano, de Darío Zeta, que es su programa de radio en Futurock, que también es una radio online y que genera contenidos podcast para posterior. Sí. La Venganza del Pasado, que es un oyente en realidad que en su momento pudo compilar los mejores momentos de La Venganza, Será Terrible, del programa de Dolina. Ah, sí. Bueno, también está en Spotify. Es como un archivo de La Venganza. Totalmente, totalmente. Lo que utilizan, la forma del podcast en sí es generar el atractivo en un tema puntual, volverlo a publicar y que eso genere y perdure en el tiempo. Porque como genera un contenido atemporal, no importa si lo escuchás en el mismo momento del programa o tres semanas después. Son temas que se pueden tratar en cualquier momento y el podcast te facilita eso. Natali, ¿vos escuchás algún podcast? Sí, sí. Sobre todo, bueno, en la carrera, como yo soy estudiante de comunicación social, se trabaja mucho con eso, nos hicieron practicar y la verdad que es algo bastante sencillo. Justamente le quería preguntar, ¿qué se necesita básicamente para poder hacer un podcast? Bueno, en realidad, con cualquier dispositivo para grabarlo, podés armar. Si tenés un software de edición, Soundforge, Adobe, podés después compaginarlo. Si lo querés hacer de forma más profesional, un estudio casero con dos micrófonos unidireccionales o algún estudio que se pueda alquilar de alguna radio y juntar, bueno, un operador o alguien que nos pueda compaginar y programar, se puede hacer un podcast. La duración máxima para que sea rentable no tiene que superar los 20 minutos. La particularidad del podcast es el momento exacto calculado en 20 minutos, 25, tal vez 30 como mucho, salvo raras excepciones como son las de Dolina, que 20 minutos de Dolina es imposible. Entonces, los podcasts de Dolina duran 40, 45 minutos, pero bueno, son excepciones. Es Dolina, es verdad. Bueno, hay otra lógica de consumo ahí, ¿no? Bueno, vamos con, me dicen por allá en producción, con el tema del día. Les comentaba, les adelantaba que están con nosotros en el piso la coordinadora de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades para Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, María Elisa Almonacid, y también está la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, filial La Rioja, Andrea Cruz. Están con nosotros porque vamos a hablar de la mujer en el trabajo hoy, pero antes de ir a charlar con ellas, vemos este informe. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por cuarto año consecutivo, las mujeres, lesbianas, travestis y trans se organizaron para llevar el paro a sus lugares de trabajo, en instituciones y casas. El objetivo, visibilizar el trabajo de las mujeres en la cadena de producción. La desigualdad salarial, el desempleo y la informalidad. El techo de cristal en muchas profesiones. El cuidado de hijes y familiares que son trabajo no remunerado, forman parte de las consignas que promueven organizaciones, colectivos e independientes. El presidente Alberto Fernández anunció que Argentina ratificará el convenio en la Organización Internacional del Trabajo contra el Acoso Laboral y la Violencia. Entre otros aspectos contempla la violencia en los espacios que exceden al lugar de trabajo, el impacto en el ámbito laboral de las violencias domésticas y establece como regla la inversión de la carga de la prueba en los procesos de reclamo. Reconocer las violencias de género en el mundo del trabajo es un primer paso para prevenirlas y erradicarlas. Buenas tardes María Elisa, buenas tardes Andrea, ¿cómo están? ¿Qué tal Patricia? Buenas tardes. Bueno, después de este informe disparador, nos metemos de lleno en el tema. Me gustaría preguntarte, Andrea, me gustaría que hablemos de lo que es el trabajo doméstico en particular, porque creo que más allá de todo lo que implica el trabajo formal, las desigualdades y todo eso, hay un trabajo que es histórico, que está, que seguirá estando y que estaría bueno que lo pensemos un poco. ¿Cómo se da hoy el trabajo doméstico, sobre todo en este contexto, en La Rioja? Bueno, buenas tardes. Yo te voy a contestar de esta forma. Ya no se dice más trabajo doméstico, sino serían trabajadores de casas particulares. ¿Por qué se denomina así? Por el hecho que al tratar denominándolos así, podemos incluirlos a los hombres también en la ley laboral. Claro. Hablar de amas de casa es hablar de muchos rubros laborales, no solamente de las compañeras que trabajan en casas particulares, pero podemos hablar desde difuntos puntos de vista. El sindicato nuestro es amplio para tratar diferentes tareas de las amas de casa. Bien. Lo que vos me preguntas de las empleadas domésticas, nosotros llevamos ya ocho años con una ley del trabajo, a donde nos ayuda a las mujeres blanquear nuestra situación laboral, algo que hace muchos años no se lo podía realizar. Hay una distinción entre lo que es la ama de casa, la mujer que está en su casa haciendo todas las tareas del hogar y quien trabaja para una casa particular y que por ahí recibe una cosa. Claro. O decir ama de casa es el trabajo invisible, esa es nuestra lucha. Hacer visible nuestro trabajo de puertas adentro. Es algo que todavía seguimos luchando, que nos reconozcan los derechos de trabajo. Es que nos reconozcan como realmente unas trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque hay un relevamiento a donde se ha destinado y se ha llegado a una conclusión que la mujer trabaja ocho horas fuera de su hogar y el resto de las horas del día lo trabaja en su casa. Entonces, queremos la igualdad como todas mujeres, pero también tenemos la igualdad de poder trabajar en todo lo que nos dice el trabajo oculto que nosotros hacemos. Vos sos una ama de casa. Sí, yo pensaba. Yo terminé de trabajar y llevo a mi casa a hacer todas las tareas. Pero bueno, María Elisa, contanos cómo está trabajando la CTO, la Comisión Tripartita de Igualdad de Tratos y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el mundo laboral. ¿Qué depende de la Secretaría de Trabajo de La Rioja? ¿Qué depende de la Secretaría de Trabajo? En el año 2016 se rubrica un acta compromiso, en su momento viene el ministro Tomada y con el ministro de gobierno de ese momento, el doctor Saúl, se firma un acta compromiso por trabajo igualitario sin ningún tipo de violencia. Después de este hecho, nace, por así decirlo, la CTO y empieza con la labor de asesorar trabajadoras y trabajadores, administrar el conflicto, es decir, cuando el trabajador quiere mantener esta fuente de trabajo y se da la apertura de un proceso de conciliación y también poder acompañar en todo lo que el trabajador necesite. Tomar, asesorar, tomar las denuncias y administrar los conflictos. Marielis, algo que puntualizas vos es, se trata de conciliar en algún punto, digamos, en este proceso, la idea es conciliar, a diferencia de lo que se hace generalmente cuando se radican denuncias en la justicia por violencia. ¿Esto es otra lógica tiene el proceso? Sí, sí es otra lógica porque en el caso de lo que es Dirección General de Policía de Trabajo, el trabajador o la trabajadora se acerca en muchos casos todavía cuando la relación laboral existe, está deteriorada, presenta signos de ser una relación tóxica, podríamos decirlo, tomando otros conceptos, digamos, y la persona ya no viene teniendo situaciones de hace poco, a veces son situaciones de años. Insostenibles ya para que lleguen a denunciar. Exactamente, entonces, en un marco de reserva y en un marco de privacidad a la persona, se le pregunta, le pregunto, si es su voluntad seguir trabajando. Y de acuerdo a esa voluntad de la persona, nosotros, Secretaría de Trabajo, intervenimos. Si la persona me dice, sí, yo quisiera seguir trabajando, muy bien. Se lo asesora, se le pide la documentación, se elabora la denuncia y se le fija una audiencia. Esta audiencia tiene el objetivo de acercar a las partes, sacarlos de sus posicionamientos que a veces son absolutos y hasta de blanco-negro para ver qué necesitan las partes y en esta conciliación o en este trabajo de mediación, empezar a construir tal vez esas maneras o esas formas en los que luego se pueden hacer acciones que no son tal vez grandes, sino que con pequeñas modificaciones, esto se puede lograr. En otros casos, el trabajador o la trabajadora dice, no, realmente yo ese lugar y me describe todo lo que siente en lo físico y en lo psíquico. Porque esto es, estamos hablando de un trabajo decente y es el cuidado del trabajador, es su salud psicofísica. Y las horas que pasamos. Cuando ya se acerca con muchísima angustia, es decir, no, ya el cúmulo de violencia, no, ya ahí ya es una tarea proteccionista del trabajador. Yo para lo que ya ha vivido, no. Entonces ahí en esos casos también se acompaña, pero se acompaña desde el asistir, que también es en servicio de la secretaría, y se envían los telegramas, todo, se lo asesora y se lo acompaña, pero teniendo en cuenta su voluntad para que esa intervención sea constructiva. Llegué a Abón Puerto. Veíamos ahí en el informe un fragmento de una campaña de Abón sobre la violencia laboral, donde el postulado es, no podés no ver cuando sucede esto de una situación de acoso laboral o cuando ves a una compañera que sufre algún tipo de violencia por un superior. ¿Les ha pasado a ustedes de alguna vez presenciar un caso? Les pregunto a mis panelistas. Mati, ¿alguna vez te tocó ver de cerca una cosa así? Sí, pensando, me ha tocado siempre, no solo indistintamente hombres, mujeres o cualquiera de las diversidades, la verdad que la situación de los acosos laborales tiene un componente muy fuerte. Lo que siempre me ocurrió es que me parece que tiene mucho que ver también con la flexibilización laboral. En cuanto vos tenés un respaldo legal más fuerte, por eso son tan importantes estos espacios, porque en general lo que tenés miedo es de perder el empleo. El que lo está sufriendo y el que tiene miedo de acompañar al que lo está sufriendo, creo que los dos viven esa situación, por lo menos de las que me ha tocado a mí enfrentar. Y que además creo que hace un tiempo no éramos tan conscientes de eso. No, para nada. Incluso ahora somos más conscientes hasta de la diferencia en la brecha salarial. Nosotros en los medios los vemos mucho, entre hombres y mujeres, en los medios de comunicación la brecha salarial es enorme. Y eso también es una forma de violencia porque se considera, incluso por la misma cantidad de trabajo y de la misma calidad, sin ningún tipo de resquemor, el concepto de pagar menos, bueno, por el hecho de que nada, eso, de ser mujer. Nosotros como, disculpa, nosotros como empleadas domésticas, como compañeras de casas particulares, es el lugar que más violencia tenemos. Donde ejerce más la violencia. Sí, porque todavía seguimos manteniendo el patronato de años, ¿entendés? Entonces hasta las mismas mujeres hacen violencia laboral dentro de las compañeras. Y las compañeras lamentablemente no pueden denunciar o no se animan a denunciar por el hecho de perder el ingreso económico. Claro. Más aún, es decir, trabajadoras del hogar, tenés muchas áreas que vos puedes cubrir y pueden tocarse. Pero, por ejemplo, cuando vos contratás a una mujer para que hagas las tareas de tu casa, vos las contratás en tareas generales. No para limpiarte la piscina, ni para limpiarte el fondo, el quincho y todo. Claro, ahí empieza a desdibujarse el límite por ahí. Bueno, en el próximo bloque vamos a volver sobre este tema. Ya vamos a seguir conversando. Natalí, rapidito, una noticia universitaria. Bien. El coronavirus. Sí, el coronavirus es un tema que está preocupando a todo el mundo. Por el momento en la provincia no tenemos ningún caso confirmado, pero sí podemos decir que el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima está preparado para un eventual caso. En coordinación con el Ministerio de Salud, la Universidad de La Rioja puso a disposición el hospital universitario y ya tiene una zona que está preparada para el aislamiento en caso de, como dije, eventual contagio de coronavirus. Es importante destacar que Daniel Quiroga, el director del hospital, aclaró que esa zona de aislamiento no está en contacto con las zonas donde circulan los estudiantes y los docentes, que constantemente están teniendo clases o sus prácticas allí. Así que eso, saber que en un posible caso de coronavirus el hospital universitario ya está preparado. Bueno, una noticia un poco reconfortante ante la situación que se vive en todo el mundo. Sí, que esperemos que no llegue. Sí, es verdad. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa. ¿Se venden menos motos, Matías? Sí, se venden menos motos y no hace poco. Hace más de un año y medio que en La Rioja, mes a mes, se venden menos motos. Fuerte, para pensarlo. Lo hablamos después de corto. Lo precisamos. Sí, ya volvemos. Mi nombre es Renzo Juárez y soy graduado de la carrera de diseño multimedial y estudiante avanzado de la licenciatura en diseño y producción multimedial. Un licenciado en diseño y producción multimedial es un profesional capaz de dar soluciones comunicacionales a distintas plataformas de distintos medios. Por ejemplo, puede desarrollar gráficas para un periódico, puede trabajar en un diario, en la diagramación de un diario, puede trabajar en un canal televisivo, en una productora audiovisual independiente. La única universidad pública del país que brinda esta carrera y la verdad que la formación es muy buena y estoy muy agradecido con la institución. Separemos residuos. En el contenedor verde, podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos podemos hacerlo. Tomás el cuidado de la UNLAR. 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 y seguimos acá con nuestras invitadas de hoy para hablar de la mujer en el trabajo estamos con gente de la Secretaría de Trabajo con gente de Sacra La Rioja del Sindicato de Amas de Casa y también estamos con Mati Merahelman que nos va a decir por qué se venden menos motores está la respuesta de por qué se venden o solo está es un poco abrupto decir porque hay menos plata, digamos, pero básicamente el dato interesante con respecto a las motos cero kilómetros y a los autos nuevos también a los usados es que fue el único rubro durante el gobierno de Mauricio Macri que en los primeros dos años y medio no bajó el nivel de venta uno recorría los índices de venta de autos cero kilómetros, de autos usados y de motos y hasta mediados del 2018 ese valor seguía siendo positivo, sin embargo, hace 19 meses que en el caso de la provincia de La Rioja se venden menos motos nuevas y cuando uno habla de moto, si bien existen motos de alta gama que son de sectores indudablemente de mayores ingresos mayoritariamente está hablando de los sectores más carenciados de la sociedad que son los que acceden a ese tipo de vehículos ese sector social hace 19 meses está bajando el nivel de consumo en moto el gran golpe empieza a partir de la devaluación de la moneda posterior al año mediados del 2018 y ahí se genera un problema que es los precios se disparan la crisis se profundiza y de ese momento en adelante uno puede recorrer todos los índices y todas las concesionarias y en todos los casos se encuentra con el mismo resultado mes a mes se venden menos motos que el mismo mes del año anterior ¿estamos hablando de motos cero kilómetros solamente o también usadas? estamos hablando de motos cero kilómetros ahora, cuando uno repasa los datos de autos nuevos y de autos usados también haciendo la salvedad que el impacto son de distintos sectores económicos en ambos casos encontrás lo mismo es decir, la crisis de consumo hace un año y medio el único sector que tenía sin acceder a ese lugar que era el de los vehículos en los últimos meses se ha profundizado también en ese sector y los primeros meses del arranque de la gestión del frente de todos con Alberto Fernández como presidente por ahora tampoco revierte estos datos y uno puede decir que la baja del consumo se mantiene y me parece que hay como una preocupación también si tenés algo de plata es como que sos bastante cauto a la hora de gastar hoy y hay dos fenómenos ahí también que uno tiene que marcar el primero es que los créditos UVA fracasaron a partir de que los que tomaron crédito UVA hipotecario están en una situación desesperante esperando un proyecto de ley que los salve los que lo tomaron para vehículos están más o menos en la misma situación con el agravante que por ahora el gobierno nacional no parece incluirlos en esta ley para tratar de salvar su situación entonces, en cuotas no te podías endeudar porque los UVA eran un peligro y en efectivo la gente no alcanzaba el dinero necesario para poder realizar la compra entonces, esa mezcla genera que hoy estemos donde estamos con un baja de consumo permanente y si uno repasa las concesionarias lo puede contar cualquiera que tenga algún amigo, algún conocido muchas concesionarias riojanas en los últimos tiempos han achicado personal de hecho, el caso más conocido Burdeos que terminó cerrando en el que era la concesionaria de Peugeot y ahora va a reabrir en otra empresa pero allí se perdieron fuentes de trabajo es decir, hay un problema que se ha extendido en el tiempo en la baja del consumo y que evidentemente no tiene mucha bueno, quiero pedirle algo después para un próximo programa si usted piensa que están preocupados quienes tomaron créditos de UVA para compra de vehículos u otro tipo de bienes muebles ni le cuento a los que tomamos crédito para construir la casa si usted quiere, hacemos catarsis y me cuenta los detalles quiero que usted me cuente también algo de información de eso en un próximo programa bueno, les recuerdo a ustedes que nos pueden ver por las redes sociales este programa todos los programas todos los contenidos de Unlar TV pueden verlos en www.unlartv.com.ar y en todas las redes Instagram, Facebook, Twitter ahí nos encuentran Youtube síganos vamos, volvemos con el tema del día Andrea hablemos de legislación cómo ha avanzado la legislación en el tema de la regulación del trabajo digamos, de este sector del trabajo nosotros, gracias a Dios en estos últimos cuatro años como trabajadores del hogar hemos tenido una muy buena respuesta nosotros llegamos a concretar en nuestras paritarias salariales el año pasado hasta el año pasado hemos concretado un 25% hasta un 30% de los aportes salariales y aumento pero ahora este año en la última reunión de paritaria que fue en los principios del mes hemos pedido hemos solicitado un aumento del 8% y hasta ahora no hemos tenido respuesta hemos pasado a tener un intervalo para tener en consideración pero las paritarias en lo que es trabajo doméstico ha sido muy buena muy factible para las compañeras el salario y la hora laboral está demasiado buena paga en lo que es salario pero para nuestra provincia que es una provincia de sueldos muy bajos una provincia que no tiene un nivel accesivo bastante alto para mantener una verdaderamente un salario de una compañera ahí es donde nosotros hemos empezado a notar como decía el compañero la parte económica muchas compañeras han dejado de tenerlas en blanco ¿por qué? porque un sueldo de una compañera de 8 horas supera los 20 mil pesos entonces para un salario de una persona ¿a cuánto está la hora? está 150 pesos hora pero de ahí vos tenés que ver el tema cuando vos las blanqueaste a las compañeras cuánto es el aporte que tenés que aportar por mes el sueldo básicamente está entre los 20 mil pesos y es hora 8 horas diarias con retiro si ya se supera la hora y es cama adentro supera un poco más 8 horas diarias 5 días la semana 6 porque llegan algunas a trabajar hasta el sábado pero nosotros hemos encontrado y hemos llegado por la Secretaría de Trabajo años atrás con muchas denuncias porque muchas compañeras eran blanqueadas por 4 horas y trabajaban hasta 10 12 horas entonces lo que comentábamos con la compañera es que hay muchas compañeras que ya están en la edad de jubilación y no se han sido reconocidos los años anteriores entonces como empleador blanqueamos desde el día que la ley nos exige que está vigente pero hay compañeras que llevan 20 años trabajando en negro entonces esos 20 años los han perdido y con los años ahora no llegan a cumplir los 30 años de aporte que necesitan para jubilarse a los 60 años es por eso el sindicato seguimos luchando para que se haga ley la jubilación de amas de casa claro eso que tiene que hacer esa mujer que lleva tantos años trabajando y hoy no puede jubilarse bueno nosotros tratamos de hablar y consensuar con el trabajador para ver si les pueden reconocer pero muchos de ellos les ponen o te blanqueo ahora y olvidamos lo de atrás y es un arreglo que hay entre el empleador y la trabajadora y muchas veces llegan a la Secretaría del Trabajo con ese problema entonces hay compañeras que denuncian y tienen cómo justificar esos años en negro hay otras que no entonces para evitar siguen estando en una situación de buena la virea y seguimos teniendo eso es una violencia laboral lo que tenemos porque las compañeras aceptan ese trato para evitar perder el trabajo de muchos años de trabajo María Elisa ¿qué significa que la Argentina ratifique el convenio 190 190 de la OIT si eso es muy significativo expliquemos el año pasado se ha labrado primero por un lado el convenio 190 que viene con recomendaciones Argentina Uruguay España está faltando ahora un país serían los cuatro primeros que han manifestado que en este año lo van a ratificar con la ratificación de dos estados miembros a los 12 meses entra de manera automática el convenio 190 ¿y el convenio 190 regula la violencia laboral? trae la definición es muy interesante para leerlo de lo que es violencia laboral y acoso en el mundo laboral porque no solamente tiene que ver en los lugares de trabajo sino que habla donde el trabajador se cambia donde el trabajador come donde el trabajador no es únicamente la oficina no es únicamente la fábrica sino lo mira al trabajador con mucha más amplitud algunas de estas violencias no ocurren necesariamente en el lugar de trabajo sino que de acuerdo al rubro y al lugar este trabajador también necesita un lugar como pueden ser los vestidores en una fábrica bueno ese lugar tiene que estar libre de todo tipo de violencia y con las condiciones para su desarrollo y este convenio va a venir a dar un marco general Argentina en este momento no tiene como así lo hay en el caso de la violencia de género una ley nacional del cual las provincias hagan la adhesión pero este convenio viene a darle cuerpo y a que no solamente esto se trabaje con mayor fuerza sino que también los estados dispongan las acciones en el caso puntual de nuestra provincia lo tiene en la en la secretaría de trabajo que hace ya varios años que está trabajando toda persona que necesite hacer una consulta que se acerque por el centro administrativo nosotros estamos tras del canal 9 en el centro administrativo provincial de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde si el trabajador está en este momento ocupado envíe a un amigo a un familiar y si es necesario coordinamos en otro horario a la siesta a la tarde el miedo muchas veces hace que este trabajador no se acerque o que esta trabajadora no se acerque y no es necesario ir personalmente o sea puede ir alguien si porque muchas veces y si no por el horario para no pedir permiso para que eso no sea agregarle más tensión a la situación se se coordina otro horario a la siesta a la tarde para poder escucharlo obviamente esto en un marco de reserva y de privacidad subrayando que este proceso es voluntario entonces acompañamos intervenimos y asesoramos en todo lo que al trabajador o a la trabajadora para poder para que ella para romper este este círculo de la violencia hay que estar atentos en todos en todos los casos me parece también como influye muchas veces el ambiente de trabajo en bueno en nuestro en nuestro estado de ánimo en nuestra en nuestra salud psíquica física ¿no? les ha tocado a ustedes también ver eso un poco de cuáles son las condiciones en las que se en las que se desarrolla una tarea ¿alguna vez les ha tocado trabajar en un lugar que no podían estar por ejemplo Fes? por ahí por ejemplo que no tenga baño bueno a ese punto no pero hemos compartido radios que tenían baños complicados que no estén limpios que no estén limpios pero hay otras situaciones que te pueden generar estrés las malas condiciones de trabajo el hecho de que el trabajador a veces tenga que poner de su propio bolsillo o su propio material de trabajo para poder finalizarlo eso también produce un desgaste y lo trasladas obviamente a todos los ámbitos de tu casa a la relación con tu pareja con tus amigos eso es inevitable y eso es un problema no tener una oficina en condiciones yo me acuerdo una vez trabajaba en un lugar que había mucho mucho olor a murciélago entraba y no querías o sea no, no querías te podías enfermar sí, sí el trabajo que uno hace en la casa también que no se tiene en cuenta fuera de ese horario laboral también desgasta mucho por ahí al propio trabajador sería importante tener en cuenta que el trabajador antes que trabajador es una persona que tiene una vida fuera del trabajo y que también se lo debe dar las herramientas emocionales para poder poner límites porque yo puedo a veces llevarme cosas a mi casa también lo digo como docente en horas que no son no hay paga pero tal vez los elementos necesarios para poner límites límites que sean en torno al cuidado de mi salud y que aquello que se organiza la jornada laboral tener en cuenta que yo también tengo una vida yo tengo una jornada de horas pero hay otras horas del día descanso ocio tiempo libre ¿por qué? porque todo eso también cuando yo regrese al otro día a trabajar vengo con la cabeza despesada y eso también es producción es un tema re complejo pero hablando de docente como decís vos María y Elisa volvamos con una noticia más universitaria porque nos tenemos que ir a la pausa y ya nos despedimos de las chicas Natién cambiando un poco no tiene que ver con lo económico sino que tiene que ver con la orientación vocacional no sé si a ustedes les pasó que es muy complicado cuando uno tiene que elegir qué carrera quiere estudiar es un momento de estrés total la universidad les brinda en ese caso una herramienta que se brinda desde la dirección de orientación vocacional y comienzan las inscripciones comenzaron desde el lunes 9 hasta el 31 de marzo quienes estén interesados pueden acercarse no solo es de orientación vocacional sino también de reorientación el requisito para orientación es que sean del último año de secundario que sean estudiantes y el requisito para la reorientación que es para aquellos estudiantes que ya estén cursando otra carrera y se dieron cuenta que no es lo que les gusta o están trabajando cualquiera sea el caso no hay un límite de edad así que pueden acercarse por la oficina si está al lado de biblioteca central y atienden en horario de 9 a 12 y de 15 a 20 hay cupos limitados se va a ir trabajando con lo que tiene que ver con la personalidad de los propios estudiantes con lo que uno pueda ver como que son sus posibilidades a futuro para ir recomendándole qué carrera puede ser es como que está permitido equivocarse podemos pifiarle a la carrera en algún punto podemos volver a empezar podemos estudiar otra cosa y saber que cada uno también lo puede hacer a su tiempo y a su manera eso es muy importante porque después termina el estrés estudiantil que es horrible está bueno saber eso saber que se puede equivocar y que está en la oficina de orientación vocacional para hacer ese apoyo muy bien bueno ya saben para que consulten quienes tengan dudas sobre su vocación Andrea ¿cómo puede hacer la gente que esté interesada en contactarse con ustedes? bueno nosotros estamos en calle Copiapó 66 entre San Nicolás de Bari y Rivas pero también podemos estar a través de todos los medios radio de todos los medios nosotros tenemos páginas de internet donde ustedes también pueden expresar y pueden llegar a través de nuestras inquietudes los invito a que se sumen que puedan llegar sacra no solamente está limitada para un sector de la mujer el sacra está abierto para todas las clases problemática o no problemática de la mujer luchamos por los derechos de la mujer y por el respeto hacia la mujer y sobre todo luchamos de ser reconocida el trabajo que hacemos puertas a ver bueno habrá que seguir luchando habrá que seguir acompañando María Elisa Sí en eso estamos a partir de lo que ha sido hace unos días el foro de equidad en el mundo laboral del cual hemos participado como Secretaría de Trabajo en el marco de lo que es el Ministerio de Trabajo Empleo e Industria ahí se le ha entregado a quienes han participado folletería con los datos que te he brindado de decir dónde estamos la disponibilidad que tenemos también que nos pueden encontrar Recordemos que están en el Centro Administrativo Provincial Sí, estamos en el Centro Administrativo Provincial lunes a viernes en el de 8 a 1 también se ha habilitado una cuenta de correo electrónico para aquellos o aquellas que precisen hacer consulta o asesoramiento ¿Lo querés decir al mail? Sí, es ctiolarioja arroba perdón gmail.com Es una vía tal vez todo lo que se va a recibir ahí se va a tratar con la mayor discreción y confidencialidad como así cuando alguien va y nos comenta lo que viene ocurriendo para después elaborar esa denuncia se mantiene y el cuidado de la persona el cuidado de la persona y poder asesorarla y que pueda que estén tranquilos que estén tranquilos porque se respeta la intimidad se respeta los derechos se respeta que estén que estén bien ¿no? Muchísimas gracias María Elisa por estar acá por favor Muchísimas gracias Andrea ha sido muy grato conversar con ustedes nosotros nos vamos a una pausa y volvemos porque tenemos un informe de viajar en cole estamos con todo esto del boleto estudiantil que está ya a punto de implementarse hay novedades con respecto al transporte público y bueno ya volvemos con un informe de los estudiantes de comunicación social Unlar TV 2020 un año con grandes producciones Tomá nota vuelve renovado el magazine más completo de La Rioja Conciencia Riojana llega con nuevas investigaciones y descubrimientos impactantes de nuestra ciencia Unoticias Todo lo que pasa en la universidad está en Unlar TV El 2020 trae imperdibles estrenos Matías Mera Gelman y un desafío conocer el lado íntimo de las figuras destacadas de nuestra provincia Dos riojanos por el mundo te invitan a vivir en movimiento con un perro y la adrenalina a flor de piel y además lo que solo ves por Unlar TV Colaciones de grado debates coproducciones ficciones y mucho más en tus pantallas Unlar TV Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la Unlar un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quienes somos la investigación conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología antropología y paleontología que investigamos visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la Unlar y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva Hola soy Delfina y esto es Rompecabezas un espacio para aprender y desaprender hoy vamos a hablar de noviazgos violentos si te quieres no te maltratas desde la adolescencia nos enseñan los mitos del amor romántico que tenemos que tener novias que nos cuiden y protejan por eso si nos celan significa que nos quieren ah y que el amor debe ser para siempre que por amor tenemos que aceptar las cosas que no nos gustan porque si no nos deja cuando tu novio te revisa el celular o te controla la pocherita que te pusiste si te dice que no salgas con tus amigas porque son mala influencia es un bajón si te dice que no puedes tener amigos varones o se enoja porque miraste a un chico no está bien si te dice que nadie te va a querer como él no es verdad aunque estés enamorada de novia nada justifica que te controle que te humille te pegue o te separe de tus amigas y familia el amor no duele y el principio azul lo siento chicas no existe adiós con unlartv.com.ar estamos más cerca podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular actualidad ciencia culturas alternativas arte y ficciones riojanas con la mirada de la universidad nacional interactúa y participá en nuestras transmisiones en vivo unlartv.com.ar en la web una nueva forma de mirar ya están con nosotros Shirley y Gonzalo ¿cómo están? muy bien contento volver acá y con algo que también tiene que ver con movilizarse y es el tema del transporte público lo vamos a ver en un ratito porque me voy para este lado Mati ¿qué? ¿estaba distraído? estaba escuchando del transporte público pero bueno no importa yo la sigo ¿qué es un precarizado? ¿vos sabés que la pregunta de qué es un precarizado en algún punto es también una pregunta que va a definir lo que se viene en los próximos meses en materia económica está claro que empleo de planta es aquel que está reconocido que tiene aporte patronal que tiene obra social luego un poco contaban recién la situación de las trabajadoras dentro de las diferentes viviendas en el estado la ley vigente es la 3870 que en realidad es un decreto ley porque viene de la época de la dictadura militar de 1979 lo que el gobierno acaba de anunciar es que va a modificar la 3870 eso le va a cambiar la vida a los empleados de planta pero en medio está el tema de los precarizados lo otro que anunció el gobierno provincial es que se va a unificar los programas sociales y que pretende darle a los precarizados una obra social aporte patronal obra social que en principio todo indicaría por lo que se ha conocido en las últimas horas sería APOS acá empieza todo un tema ¿qué es un precarizado? porque en realidad en La Rioja lo que ha pasado en los últimos tiempos y de esto los gobiernos peronistas no pueden obviar una cierta responsabilidad política es que en estos últimos años muchísimos trabajadores han sido incorporados mediante contrato programa pasantía procalas PEM y así podríamos estar horas nombrando diferentes categorías ¿se sabe el porcentaje de precarizados que trabajan para el gobierno? bueno ahí empieza el tema ¿cuántos precarizados hay? la cifra más cauta habla de 11.000 la cifra más extensa habla de 18.000 en cualquiera de los casos ¿qué es un precarizado? porque suponete yo te contrato un año para trabajar en un área termina ese año es un contrato de locación de servicio pero decido como no tengo otra persona que haga tu tarea renuevo el contrato hay gente que está así hace 10-15 años en esas situaciones ¿qué pasa? ¿es un contrato de locación de servicio o hay un vínculo laboral con el estado que el estado debe reconocer? tampoco podemos dejar de mencionar por ejemplo guardias eventuales en los centros de salud ¿cómo qué cuentan? la realidad es que hay miles de trabajadores que prestan tarea dentro del estado y que año a año no han podido solucionar su situación y en ese sentido no tienen obra social no tienen aportes patronales el compromiso que el gobierno dice va a cumplir es que va a otorgarles obra social y aportes patronales la duda es ¿cuánto cuesta? ¿a quiénes van a tomar como precarizados que van a tener esas condiciones? y ¿en cuánto tiempo van a pasar a estar en esta nueva situación de revista? y quedarían pendientes todos los ítems que generalmente tienen un recibo de suelva antigüedad título claro ¿qué va a pasar con la antigüedad de que alguien que no sé pienso en los casos de salud que son los más extendidos donde en el ministerio de salud hay casos de 10-12 años trabajadores que hace 12 años tienen un vínculo laboral con el estado pero que el estado no se lo reconoce me parece que no es un tema menor y tiene mucho que ver con el día a día de cada uno de esos trabajadores porque son trabajadores bueno habrá que seguir el tema totalmente volvemos a viajar en cole a ver cuéntenme más ¿qué tenemos para hoy? bueno tenemos una entrevista que hicimos a los chicos usuarios del colectivo también a la secretaria de transporte Alcira Brizuela que nos comentó lo que se viene un poco de la implementación del boleto estudiantil gratuito y bueno un informe bastante completo y muy copado para verlo para verlo bueno lo vemos vemos la primera parte hola nos encontramos en la parada del colectivo a días de la implementación del boleto estudiantil gratuito y vamos a preguntarles a los usuarios qué opinan acerca del transporte público vamos a empezar con una fácil ¿cómo calificarían el servicio del colectivo en un número del 1 al 10? un 7 un 6 un 7 un 6 7 digamos es correcto pero tampoco es excepcional por el tema de no sé muchas veces lo lleno que van los colectivos la incomodidad de entrar y que estar con todo el contacto con la gente digamos en el momento en el que uno sale de la universidad del colegio los demás chicos cuando la gente sale del trabajo vos ves que el colectivo va repleto y no tenés espacio ni para moverte ¿cuánto creen que gastan por mes más o menos? eh como mil más o menos para viajar a la facultad solamente ponerle 500 pesos no más 800 pesos al mes ponerle el boleto está actualmente a 12 pesos si no me equivoco entre idas y vueltas viste creo que no es demasiado pero es un gasto que uno tiene que hacer ¿qué mejorarían del servicio de transporte de colectivo? lo que pasen más seguido la frecuencia ya colectivo ¿están enteradas que acá en Las Reujas se va a implementar el boleto estudiantil gratuito? ¿qué creen que se puede qué beneficios puede llegar a traer esto? y mucho porque bajaría el precio digamos bajaría los gastos que tenemos nosotros y creo que sería de gran ayuda el poder reservarse esa plata para otro tipo de gastos bueno muy bien Shirley presentando el informe Shirley les cuento es una de las estudiantes de comunicación social de un gran equipo que está trabajando para producir para traer estos informes que también nos va a acompañar en el piso algunas semanas algunas veces con Mariano Gonzalo van a estar trayéndonos todo lo que hacen ¿no? así es ¿estás contenta Shirley? muy feliz muy contenta bueno ¿qué opinan? ¿qué les pareció a usted? Mati estaba no, atentos escuchando hoy me tiene está como ese alumno que lo marca en toda la clase Mati cuenta el chiste y nos reímos todos me va a decir bueno Fer contame vos si estás atento sobre los puntajes del servicio público ¿qué te pareció? ¿coincidís con lo que decían los chicos? hay algunos bastante generosos igual yo la última vez que lo utilicé para ir a estudiar era la empresa anterior entonces a la que tenemos actual la de San Francisco y ayer un poquito menos pero pero si hay una deficiencia grande sobre todo en los tiempos de espera y horarios termina 23.45 es muy tarde las frecuencias ahí deben ser un poco más más cortas entre colectivo y colectivo porque si no no tiene sentido una persona que lo va a esperar a las 11 de la noche y todavía son 12 menos cuarto y no y no llegó ¿puedo levantar la mano y aportarle algo? ¿puedo señorita? ¿puedo estar mostrando que estoy atento? a ver cortito una buena hay aplicación que te puede orientar en cómo en qué horario llega o no llega el colectivo la mala es que la cantidad de colectivos que están circulando no son los que están comprometidos en el contrato bueno de eso imagino que vamos a escuchar un poquito ahora escuchar también esta parte y escuchar un poco a los jóvenes recién la opinión que daban como contaban las experiencias lo cotidiano como decían recién pero es cierto que también vamos a ver esta otra parte desde el sistema ¿no? que tiene que ver con la entrevista que se realizó a Alcira Brizuela que es la secretaria de transporte y movilidad y nos cuenta también o mejor dicho nos aporta grandes datos y un tema importante que tiene también que ver en el marco del boleto estudiantil gratuito que también es otra novedad y también la intervención del Estado por parte del transporte público bueno lo vemos que va a beneficiar a los chicos desde el nivel inicial que es el 5 años donde es obligatorio pagar el transporte hasta niveles universitarios por ahora lo vamos a implementar en el departamento capital dado que está en condiciones el transporte urbano porque tiene boleto electrónico como corresponde tiene la SUBE y tiene SIRVE en el caso del boleto estudiantil se va a implementar con la tarjeta SIRVE le vamos a entregar una tarjeta a cada uno de los chicos nominada con su foto y va a tener un monto de 40 viajes mensuales no acumulables ¿qué quiere decir esto? que desde el primero al 30 de cada mes va a tener los 40 boletos y se le van a ir acreditando todos los meses si en el caso de no usar los 40 boletos en los 30 días no se acumulan para el vacío miren no tenemos todavía la cantidad porque creo que eso lo vamos a ir viendo en el camino si tenemos un parámetro de chicos de primario y secundario que vienen utilizando el boleto en transporte no el boleto sino el transporte una base de 12.000 chicos acá en la capital que seguramente se va a incrementar con el boleto estudiantil gratuito creo que podemos llegar mucho más calculamos 20.000 chicos en las primeras etapas que tengan domicilio en la provincia porque tenemos chicos de Chameca Chilecito Chepes pero que están estudiando acá en la capital ese es digamos el requisito principal que se le va a pedir en el caso de personas que sean de escuela se le va a pedir el cambio de domicilio para poder acceder al boleto estudiante y en el caso de la primaria e secundaria es la parte obligatoria de educación es el certificado de escolaridad y la fotocopia del documento en el caso de los universitarios es en primer año es el certificado de alumno encripto y se le va a entregar la tarjeta por seis meses en el caso de los chicos que estén avanzados van a tener un certificado de alumno regular también va a tener digamos cada seis meses cosa que sepamos que siguen estudiando ¿sí? El transporte público en la provincia hoy es complicado desde el año 2015 existían 28 empresas de transporte hoy nos quedan 14 y con esas 14 empresas de transporte en toda la provincia incluyendo la urbana interurbana es lo que estamos trabajando la empresa estatal viene a reforzar el transporte nosotros en la capital tenemos 250.000 habitantes y solamente tenemos 70 buses por lo tanto hoy tendríamos que tener alrededor de 130 buses circulando en nuestra capital para la cantidad de habitantes que tenemos y también tenemos que mejorar la frecuencia si nosotros pasamos con un micro cada cinco cada ocho minutos diez minutos como pasan las grandes capitales entonces creemos que vamos a incentivar al usuario o al ciudadano a usar el transporte en este caso no está siendo eficiente el transporte tenemos una sola empresa eso lo hace monopólico y también una situación que no están cumpliendo con las frecuencias pasan cada 30 minutos 40 minutos imagínense que la ciudad de Chilecito tiene 28 buses para 60.000 habitantes nosotros en la zona sur tenemos 12 o 13 buses para 50.000 habitantes bueno ahí pasaba un poco un análisis de boleto estudiantil pero también de qué está pasando a nivel provincial así es bueno destacar más que nada lo del boleto estudiantil gratuito que se convirtió el pasado 5 de marzo en ley la ley 10.245 que va a abarcar tanto a estudiantes de primaria secundaria tanto como universitarios recordar que son 40 boletos mensuales que se va a renovar cada seis meses el alumno va a tener que presentar su boleto de certificado de regularidad y con eso se va a renovar bueno y la UNLAR va a estar participando en esto Nathalie ¿no? así es sí la UNLAR a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se prevé que sea parte de este trámite en lo que tiene que ver con asesorar a los estudiantes y se va a colocar una especie de box en la Secretaría Estudiantil General para que los estudiantes puedan acercarse ahí a consultar sus dudas respecto al boleto estudiantil gratuito que todos sabemos que es un golazo y también para que puedan presentar la documentación necesaria para poder acceder al beneficio bueno ya que estamos una noticia más de regular una noticia más sí así como Matías viene siempre con las noticias sobre los precarizados del PEM bueno creo que una noticia universitaria que va a rondar todo el año es la cuestión de género sí porque es un año electoral y un año en el que se va a aplicar la paridad de género en ese sentido en la provincia estamos hablando en la universidad en la universidad perdón que ya se aprobó y que ahora se va a aplicar exacto se va a aplicar en las próximas elecciones desde la Federación Riojana de Estudiantes Universitarios y desde la FREU a través de su coordinación su perdón Secretaría de Género y Diversidad la Secretaría Julieta Fandiño se dio se llevó a cabo una actividad una jornada que tiene que ver con la salud y el género sí pensar la salud pública desde la perspectiva de género sí se habló de hormonización trans interrupción legal del embarazo parto humanizado sí son cuestiones que siempre están dando vuelta pero que por ahí no se hablan mucho y que está bueno poder debatirlas en esta universidad sí en la universidad totalmente en la universidad pública donde confluimos todos todos los jóvenes todos los jóvenes Mati presupuesto 2020 un tema sí no tenemos presupuesto nacional todavía estamos trabajando con el presupuesto 2019 y eso qué tiene que ver con todos nosotros que el gobierno provincial todavía no puede anunciar el nuevo aumento salarial si es que lo anuncia porque no tiene la certeza de qué plata le va a enviar la nación fue uno de los temas que charló el gobernador Ricardo Quintela con el presidente Alberto Fernández le reclamó por los 933 millones de pesos que le deben de fondos extra del año 2018 y también le planteó como un tema central saber qué fondos va a tener en este 2020 la respuesta de Fernández fue cuando termine la renegociación con la deuda externa con los acreedores ahí recién voy a poder saber cuánta plata tengo destinada a la provincia esta afirmación de Fernández pone un tema central en duda qué va a pasar con el aumento salarial para los empleados públicos recordemos que en este mes de marzo es el último mes que los empleados públicos cobran el extra de 4 mil pesos en abril lo charlábamos en el programa anterior la historia marca en los últimos años que en marzo se anuncia para cobrar en abril el nuevo aumento hoy la verdad no hay certezas de qué va a pasar es una definición que el gobierno tiene que tomar teniendo en cuenta qué pasa con el presupuesto nacional que por ahora está reconducido el presupuesto 2019 esperemos que se resuelva pronto ¿no? sí y con esa incertidumbre me parece que define gran parte del año económico de los empleados públicos de la provincia de La Rioja muy bien muchísimas gracias y así llegamos al final de este programa ¿cómo se han sentido ustedes? bien bien salvo cuando nos resta vamos bien Matías sobre todo la próxima un salto bueno muchísimas gracias chicos por estar acá por el informe que acabamos de ver yo les cuento que todo esto lo pueden volver a ver en nuestra plataforma digital incluso la visita de Evo Morales a la UNLAR la pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.unlartv.com.ar ha sido un placer compartir esta hora con ustedes nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde por Canal 9 ¡Suscríbete al canal!